Una cosa que no mencionó Plinopuleyo es que hay un testigo que acompañó todo el día a la fiscal Ángela María Buitrago en esa diligencia de excavación que encontraron solamente huesos de caballos. Es el capitán Bernardo David Tobar. Pero centrándonos, señor Puentes, en el caso de este testigo, el señor Villamizar, ¿qué tendría que decir? Yo le creo a Villamizar. Y le creo a Villamizar porque había tres testigos en el caso contra Plazas Vega, Tirso Sáenz, Ricardo Gámez, Mazuera y este señor. Los dos primeros, Tirso Sáenz y Ricardo Gámez, tenían testimonios falsos y la fiscal los defendió hasta el último momento. ¿Cómo serían de falsos? Que la misma juez, María Estela Jara, no tuvo más remedio que desechar estos testigos. Uno de ellos, Tirso Sáenz, dice que le ofrecieron dinero, le ofrecieron dinero para acusar al coronel Plazas. Y en los hechos del Palacio de Justicia, en esos días, él estaba preso en cómita. Entonces, esto es muy raro. Ricardo Gámez, Mazuera es otro señor que nunca estuvo para los hechos del Palacio de Justicia, que viaja coincidencialmente a Bruselas, donde está Gustavo Petro, del M19, y da un testimonio que nadie puede refutar y nadie puede contrapreguntar. Entonces, esos dos fiscales que ella defiende hasta el final se caen. Y ese señor aparece, yo le creo a Villamizar, con perdón de la fiscal Buitrago. Y más allá, entonces, de un error de tipeo con el apellido, ¿para usted sí hubo una suplantación? Por supuesto, yo tengo aquí una copia que me llegó de la declaración de la fiscalía. La supuesta diligencia que se hizo en la Escuela Caballería no tiene fecha. Aparece declaración que rinde el señor Edgar Villarreal, residente en la ciudad, tal, con cédula, ciudadanía, número, tal. Esa cédula no es de Edgar Villarreal, sino de Edgar Villamizar. Y un error de tipeo que aparece cuatro o cinco veces en un documento y en la firma, firma como Edgar Villarreal. Y según el periodista Daniel Coronel, que le llegó una copia de otro documento que tenía la fiscal por ahí guardado y dice que se corrigieron estos errores. No se corrigieron, están acá. Y además que hace una copia por ahí guardada de un proceso tan delicado. Pues vamos a ver, señor Puente, esto en detalle, porque el programa La Noche conoció en su totalidad la declaración que el cabo retirado del ejército Edgar Villamizar hizo ante la Procuraduría sobre los hechos acaecidos en el Palacio de Justicia. El militar, contrario a lo que señaló la fiscalía durante todo el juicio, afirmó que nunca había declarado contra el coronel Plazas Vega. Dijo que no lo conocía y que la firma que aparece en una supuesta versión suya ante el ente investigador es falsa. La versión de la Fiscalía El programa La Noche conoció esta declaración, la cual fue presentada por la Fiscalía General de la Nación dentro del juicio que llevó a que el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega fuera condenado a 30 años de prisión. El documento reseña el testimonio de un hombre que se identifica como Edgar Villarreal, con número de cédula 13.452.278 de Cúcuta. El supuesto militar afirmó a valente investigador ser testigo de la responsabilidad que tuvo el coronel Plazas Vega en la desaparición de 11 civiles en el Palacio de Justicia. El día 4 de noviembre de 1985 yo era integrante de un grupo especial anti extorsión y secuestro de la séptima brigada denominado CIAES, Comando Integrado Anti Extorsión y Secuestro. Según Villarreal, como aparece en la firma de esta declaración, durante la toma del Palacio de Justicia, a él y a 14 suboficiales más los trajeron en un helicóptero desde la base de Apiay, Departamento del Meta, a Bogotá. Allí aterrizaron en la Escuela de Caballería. Ahí fue donde ya nos informaron que se habían tomado el Palacio de Justicia y que necesitaban apoyo de los diferentes grupos especiales. Nos embarcaron en un camión y nos llevaron para el objetivo que era el Palacio de Justicia. El día 6 de noviembre, el grupo especial, del cual hacía parte el testigo de la Fiscalía, hace contacto armado con los guerrilleros del M-19 que se habían tomado el máximo tribunal de justicia en Colombia. Como a las 6 de la tarde, nos ordenaron retirarnos a descansar y nos alojan en la Escuela de Caballería. Según la declaración, al otro día, 7 de noviembre, a las 7 de la mañana, le ordenan a él y a su grupo volver al Palacio de Justicia. Se podía sentir el calor. Estaban tratando de apagar el incendio y no podían. Alguien le pregunta al coronel Plazas qué hacemos con la gente y es donde manifiesta abiertamente. Cuelguen esos hijueputas. Los colgaban de las manos, les daban golpes en el estómago, con cables les ponían electricidad en cualquier parte del cuerpo, tanto a los hombres como a las peladas. Esta declaración fue clave para que la juez María Estela Jara condenara al coronel retirado a Plazas Vega por la desaparición de 11 personas durante la retoma del Palacio de Justicia a 30 años de prisión. La versión de la Procuraduría. Ante la Procuraduría General de la Nación, el 23 de mayo de este año, el señor Edgar Villamizar, con cédula de ciudadanía 13.452.278, expedida en la ciudad de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, denunció que haya entregado testimonio alguno a la justicia colombiana. Quiero dejar bien claro y estando libre de presión alguna y encontrándome en buen estado físico, mental y psicológico, que nunca estuve en ningún operativo en la retoma del Palacio de Justicia. Segundo, no he tenido nunca trato personal y directo con el señor coronel Alfonso Plazas Vega y nunca estuve rindiendo ninguna declaración en la Escuela de Caballería. Aclaró la confusión que había con respecto a su apellido. Mis apellidos son Villamizar Espinel y no Villarreal, como aparece en el documento que entrega la Fiscalía, y soy natural de Cúcuta y no de Pamplona. Afirmó que la firma de la supuesta declaración ante la Fiscalía no era suya. Dice que era falsa. La firma que aparece al final no es la mía. No soy biólogo químico. Yo no culminé mis estudios universitarios. En cuanto a los hechos, estos se narran de forma periodística y no como una declaración. Negó haber estado en el Palacio de Justicia durante los días del holocausto. En ningún momento me dijeron que hiciera que me alistara para viajar, puesto que eso pertenece a otra brigada, a la séptima y los hechos ocurridos pertenecían a la decimotercera brigada y yo no estaba dentro de esa jurisdicción. Tampoco es cierto que estuve en la Escuela de Caballería. La única vez que estuve en la Escuela de Caballería fue en el año de 1982, cuando me enviaron del batallón Vargas a adelantar un curso de contraguerrilla urbana. En Bogotá, señor Plinio Apuleyo, ¿cómo analiza usted esta contradicción? Por favor, pero si es que no han tomado en cuenta otros argumentos, otras razones. El procurador Jesús Villabona calificó el supuesto testimonio atribuido a Villamizar como deleznable. Y otro procurador, Hernán Suárez Delgado, dijo que era un clásico ejemplo del testigo que no merece la más nimia confiabilidad. Y por último, la juez 51, María Cristina Trejos, quien condenó al general Arias Cabrales, invalidó la declaración de Villamizar como prueba de cargo por su falta de escrupulosidad y por la incertidumbre respecto a la real identidad del exponente. Por favor, además, insisto en que están las dos declaraciones que la fiscal no quiere reconocer como válidas de dos militares, un sargento y un teniente coronel que estaban en Granada Meta. Y después de la declaración de Villamizar diciendo que nunca estuvo y confirmando todo esto, pues yo no creo que haya razón para tener dudas sobre la veracidad de lo que dijo ante el procurador. La propia precariedad está pidiendo la libertad para el coronel Plaza de Vegas porque se han derrumbado absolutamente, la única prueba que existía, se ha derrumbado estrepitosamente y eso lo conoce todo el país. Yo creo que hay que ser honesto y hay que reconocer que hubo errores garrafales en la condena del coronel Plaza. Así lo creo yo y así lo cree la mayoría del país. Señora exfiscal Ángela María Buitraga, ¿usted cómo logró el contacto con este testigo, con el señor Villamizar? Jason, primero quiero aclarar dos cosas. Cuando se dicen verdades a media son mentiras. Lo que dice Plinio Apuleyo no es cierto, pero además lo que dice el señor Puentes tampoco. El señor Puentes trata de insinuar varias cosas que no son ciertas y yo creo que estamos en un plano en donde tanto ellos como yo no tenemos claridad de las cosas, no hagamos atribuciones sin necesidad de mezclar las cosas. Otro problema es la valoración de una declaración. En segundo punto, cuando dice que es que el país cree que el señor es inocente, yo no puedo decir lo que dice el país. Podré decir lo que digo yo, pero el señor Plinio Apuleyo no puede hablar por el país completo. Y ese no es un problema de este tema. El tema es que Edgar Villamizar Espinel perteneció efectivamente a la brigada séptima, como lo decía yo, en calidad de agregado del B2. Y efectivamente toda la otra prueba confirma que hubo agregación hélico portada y esa fue la declaración que rindió ante mi despacho el señor Edgar Villamizar. Ahora, que venga a decir Edgar Villamizar ante el procurador o ante la procuraduría lo que está mencionando el programa La Noche con tanto detalle que veo que conoce en su extensión una entrevista, porque no es una declaración, de quien dijo ser Edgar Villamizar, porque yo no estuve presente tampoco, pero que además hay algo claro. La cédula identifica a una persona. La cédula que se toma en la declaración de la Fiscalía General de la Nación es la misma cédula que tiene el señor Edgar Villamizar y que reposa en la declaración de la Procuraduría. Y si están mirando tantas... La firma también es la misma, si usted quiere verificar. Hay un grafólogo que dijo que no era de esa. Un grafólogo declaró que no era la firma. Perdóneme, señor Plinio, si usted está afirmando eso, quiero decirle que tampoco es cierto que se haya hecho un cotejo de grafología. Se hizo una especie de cotejo con una firma del año 85 y con la firma que reposaba en el expediente, pero nunca fue prueba en el proceso. Pero además de eso, no es una grafología. Señor Jason, usted me está preguntando a mí, frente a esos parámetros, cuál es el tema central de la existencia de Edgar Villamizar. Yo lo que le puedo decir es que concurrió, declaró lo que declaró en presencia del Ministerio Público, no solamente de la fiscal, del Ministerio Público, del fiscal auxiliar, de eso quedó un acta. Segundo, que el señor está diciendo que no... Y firmó bajo otro nombre. Señor Plinio, yo lo dejé hablar, por favor, déjeme hablar, que agradecería. Bueno, pero firmó bajo otro nombre. Cuando usted no firmó con otro nombre, firmó con su firma. Firmó bajo otro nombre. Señor Plinio, la antefirma no tiene otro nombre, a eso falta la verdad. El nombre está correcto. En lo que se equivocó, quién digitó o el computador, es entre sílabas del apellido. Entonces no hagamos... La antefirma, yo la conozco. Las verdades a medias son mentiras. La firma es de otro señor, Villarreal, y no Villamizar. ¿Estamos de acuerdo que el señor se llama Edgar? Ah, bueno. El señor se llama Edgar Villamizar. Con otro nombre. Correcto. ¿Quién firma con otro nombre? Sí, señora fiscal. La cédula es la misma. La cédula es la misma. ¿Estamos de acuerdo? La cédula. Pero ¿cómo explicar que aparezca un apellido diferente en la declaración que supuestamente el cabo Villamizar entregó a la fiscalía y que no sea ese? ¿Cómo se puede explicar esa inconsistencia fiscal? Nadie firma... Mire, señor Plinio, perdóname un segundito. Yo le quiero explicar lo que estoy tratando de decirle. Cuando nosotros estamos diciendo que en una actividad judicial es normal que se cambie ocasionalmente como sucede, mire, yo le digo a la prensa, al periodismo y al que quiera verificar que hay errores judiciales, como ocurren también en tipografía en prensa, que cambian dos letras o tres letras o como por eso les dije cuando inició el programa me dijeron María Ángela, yo no soy María Ángela, pero si yo firmo María Buitrago seguramente no voy a negar que fui yo. O como dijo el señor Apuleyo, que es Villamil, no es Villamil, es Villamizar. Pero independientemente de eso, aquí están haciendo una montaña de algo que no tiene sentido. Esto es una estrategia de defensa que ha sido imbuida a través de los medios por las personas que yo no voy a discutir, creen ciegamente en que el señor Coronel Plazas es inocente. Yo le respeto sus creencias. La justicia ha llegado a la conclusión a través de una condena, evaluando a una persona totalmente diferente a la fiscalía, de que hay mérito suficiente para una condena. Dos, que hay explicaciones razonables y en el medio judicial más que explicables, frente a las situaciones en que se toma una diligencia digitada. Yo quisiera saber si el espectador, el tiempo, el mismo programa que usted dirige, don Jason, y que lleva a Claudia Burizati también como directora, no ha cometido errores tipográficos. Yo los felicitaría. Pero es un error tipográfico. ¿Pero quién firma? ¿Qué? ¿Pero...? ¿Firma Edgar Villamizar? ¿Dóctora, quién firma? No, no, momentico. ¿Quién firma? ¿Quién pone su nombre bajo un... ¿Quién pone su firma bajo un nombre que no es el suyo? En una declaración tan importante. Eso no se ve en ninguna parte. Y yo lo conozco, yo he visto la declaración. Yo he visto la declaración. Yo he visto la declaración. Porque yo la tomé. ¿Sí? Sí, usted la tomó, pero con otro nombre. Le quiero decir otra cosa para que usted vea cómo es normal que Edgar Villamizar firme sin darse cuenta en dónde firma. Y se lo quiero poner, por ejemplo, en la hoja de vida del Ejército Nacional de Colombia. ¿Usted le cree al señor Villamizar? Yo le creo al señor Villamizar. ¿Y sabe qué es lo que más me da el cierto...? ¿Y cuál de las dos versiones? ¿La primera o la segunda? La que le dio a la Fiscalía. ¿Y sabe por qué le creo al señor Edgar Villamizar la declaración que le dio a la Fiscalía? Porque lo que dice Edgar Villamizar solamente lo pudo saber una persona que estuvo en la actividad que se demuestra a través de los documentos, sí se ocasionó en Palacio de Justicia. ¿Qué es lo que le dio a la Fiscalía?